...de lo que vivimos ayer en su casa y cómo se le hicieron durante la noche con el Señor de la Misericordia. ¿Está bien? Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo, mi nombre es Silvia Cárdenas, mi esposo José Aguilera. Y pues vinimos a hacerle la entrega del Señor de la Misericordia. Este, pues a mí me da mucha alegría cuando siempre nos lo van a entregar, que nos lo van a llevar. Este, y espero que usted también le dé gusto cuando, a hoy que lo recibió, que esté contenta. Este, así como nosotros nos ponemos contentos, nosotros ya tenemos tres años que lo hemos recibido en mi casa. Este, y pues ayer pasamos una noche muy contentos todos los que nos acompañaron. Estuvimos muy, muy a gusto. Este, y pues se queda uno ahí con mucha emoción. Y pues aquí se lo entrego a la señora Carmen. Pues aquí se lo entrego y espero que usted también lo goce esta noche. Gracias. 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 Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros recibimos a nuestro Padre con mucho gusto, con las manos abiertas. Me emociono un poquito. Pero para nosotros es una gran bendición tenerlo por primera vez aquí en casa. Gracias. Gracias y todos los que nos acompañaron. Y vamos a hacer mucha oración por esto. Vamos a hacer por todos los enfermos. Tenemos varias personas enfermeras en la familia. Todo esto se lo dedico para ellos. Gracias. Amén. Amén. Este día el Señor escogió este hogar para pasar la noche. ha escogido a esta familia para compartir con ellos su palabra, que es la palabra de Dios. Y el cual por medio de ella es el Señor que se hace presente. Él quiere en esta noche derramar todas sus bendiciones sobre a todos los que en él habitan y visitan este hogar. Señor, que su amor misericordioso reine hoy y para siempre en el seno de esta familia. Tomen su palabra y descarguen en todas sus cargas difíciles. Nos dice el Señor en su palabra, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo hoy os haré descansar. Tomáis mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y así como le abriremos hoy las puertas de esta casa, para que pudiera entrar, abran también las puertas de su corazón. Para que entre y permanezca ahí para siempre. Amén. Amén.